¿Qué es la economía de China? No tenemos la ventaja de colocar nuestros productos sin aranceles como los tiene Australia y Nueva Zelandia que está al lado, pero la calidad que estamos vendiendo la carne está siendo reconocida en ese mercado. Ahora viene una inspección sanitaria y viene un frigorífico de rochas, ese fue uno de nuestros temas en la agenda para ir a China, porque el posible ingreso de ese frigorífico que le da empleo a 300 personas en la ciudad, pero a su vez tiene una relación con todo el espectro productivo del departamento, el ingreso a ese mercado le implica una mayor actividad, le implicaría una mayor actividad frigorífico y por lo tanto generación de trabajo productivo. ¿Ya cuándo se espera que lleguen los inspectores de China? Finito, está confirmada la emisión.